Me gustas. Y creo que además de trabajar, pues podemos pasarla muy bien, ¿no? ¡El francazo! ¡El francazo! Ok, si no me hagan todo con mi selección aquí, si bien... ¡Ay, perdóname! No, no, no. No, yo sé que odio, pero ya quedó. No, no me diste la cara, me diste aquí donde se pega. No, Chiro, Chiro, Chiro. ¡Ay! ¡No, no, no! Me asusté. Pero estoy de que está mejor a mi ***. ¡Ay, todos los días! ¡Me dolió más! ¡No!